de la pandemia del COVID-19. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, contenta pues de estar con ustedes. Y a pesar de estas circunstancias que tenemos de esta pandemia, pues agradecida frente a las cosas que nos da la vida. Y en esto, antes de que entremos un poquito al tema, me gustaría proponerle esto a las personas. Cada vez que nos levantemos, pensemos y nos enfoquemos en términos de agradecimiento. ¿Qué tenemos en el día de hoy? No pensemos que no tenemos, sino que tenemos en este momento. Y entrar en términos de agradecimiento, ¿ok? Bueno, después de eso, de agradecer por esta oportunidad de estar acompañando a las personas en sus hogares, y el de poder estar en familia, que nosotros también estemos bien, pues vamos a entrar a hablar del tema. Como Fulvio comentaba en su tema, realmente han muerto muchas personas en San Francisco relacionadas con el tema del COVID, mucho más de lo que dicen las estadísticas. Y además de eso, hay otras personas que han muerto por otras situaciones de salud o por algunos accidentes, pero al estar nosotros en situación de cuarentena, no podemos llevar los rituales normales que llevamos culturalmente de duelo, ¿verdad? No podemos hacer esa visita, ese acompañamiento en algunos lugares que lo hacían en las mismas casas, otros lugares que sí ya iban a las funerarias, todos los rituales religiosos según la religión a la que pertenezcan, y el acompañar ese cuerpo ya al entierro. Entonces ya no podemos hacer esto, y esto dificulta un poco más el proceso de duelo. Tenemos que pensar entonces cuáles son las otras estrategias con las que contamos hoy en día, para no ponernos en riesgo, porque no puedo ponerme en riesgo por acompañar a la familia, a mi amigo, en la verdad, en un entierro, porque sabemos que es muy peligroso y mucho más si es una persona que está confirmada o tenemos sospechas que vaya a tener, que haya tenido el COVID. Pero si hay otros mecanismos, utilicemos la tecnología. O sea, en este momento tenemos a mano las redes sociales, tenemos a mano las videollamadas. Entonces, aquí invito, por ejemplo, las familias, hagamos una videollamada donde logremos un ritual. Y es muy común, por ejemplo, que las personas que fallezcan o estén en otro lugar, o los familiares estén en otra ciudad o en otro país, hagamos una videollamada de las personas más cercanas y hagamos un ritual, ¿cierto? Si la familia es muy espiritual, muy religiosa, pues hagamos una oración, tengamos una foto de la persona que falleció, vamos a hablar cada uno de qué aprendí de esta persona, qué es lo que estoy sintiendo, esto es muy importante. También lo podemos expresar a través de redes sociales, ¿sí? A través de nuestras redes sociales, que nos dejen colocar una foto, un video con las cosas. Si yo no pude tener contacto ninguno con el cuerpo de la persona, pues, y yo tengo algún objeto de esa persona, además de una foto, ropa, qué sé yo, un perfume, algo que me lo recuerde, pues hagamos ese ritual de cierre, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, la almohada de esa persona, entonces la cojo, la abrazo, hablo, ¿sí? Hablo con esa persona, me decido, le agradezco, de pronto aquellas cosas que yo siento que no pude decirle en este momento. Nosotros también, o sea, los familiares, los amigos, vamos a apoyar a aquellas personas, a aquellos dolientes, ¿cómo? Pues, bueno, llamémosle, mandémosle un mensaje, mandémosle un video, para que esas personas se sientan acompañadas. En la cultura dominicana es supremamente importante el proceso de acompañamiento por parte de los familiares, por parte de los amigos. Entonces, hagamos sentir al otro que estamos allí, que aunque físicamente no puedo estar en su casa, o sea, que no, pero que puede llamarme a la hora que necesite, las videollamadas generan un contacto más directo o un video. Bueno, entonces, hagámosle manifestar a esa persona nuestro apoyo. Claro, ya desde la virtualidad, por cuestión de que tenemos que seguirnos protegiendo, pero hacerlo. No sé si tengan alguna pregunta del tema. Sí, doctora. Bueno, pues la idea, hay otro tipo de rituales, digamos, lo que yo te decía de tomar un objeto de esa persona, una foto que tengamos de esa persona, y entonces llorar, tomar el objeto, despedirse, decirle lo que podía haberle dicho. Yo, otro elemento muy tradicional que manejamos en psicología son las cartas, el escribirle una carta a esa persona para despedirnos, ¿sí? El poder manifestarle, digamos, cuál fue su legado en mi vida. Primero hay que hacer siempre un proceso de agradecimiento. ¿Qué fue lo que dejaste en mi vida? ¿Cuál fue la huella en mi vida? Y después expresar abiertamente a mi dolor, ¿sí? Eso es muy importante. Doctora. También expresar algunas preguntas de culpabilidad que uno normalmente tiene, ¿no? Y más si falleció de COVID, o sea, uno siempre se pregunta, si no lo llevamos a la clínica, si lo hubiéramos llevado a la clínica o al hospital, o si lo llevamos al hospital, ¿por qué lo llevé al hospital? Mejor hubiera estado en casa. O sea, siempre hay como ese sentido de culpa. Entonces, trabajarlo, expresarlo abiertamente con las personas que tengo a mi alrededor y desde luego entre nosotros tratar de apoyarnos para no culparnos por supuestos errores. O sea, no irnos al error de, si yo hubiera hecho tal cosa, no hubiera fallecido. ¿Sí? No quedarnos en eso. Sí expresarlo y que las personas que están a mi alrededor me ayuden a pensar que eso no es así, que esa persona no falleció por mi culpa, por alguna negligencia, por algún error. Carolina, ¿me está preguntando algo? Sí, sí. En referencia a eso que usted citaba de qué hacer o cómo hacerlo cuando estamos lejanos de un familiar, tengo una amiga que su padre murió, ella está fuera del país, se murió de impacto y se entiende que murió por COVID, como uno de otros tantos casos que no se pudo confirmar, pero fue básicamente de eso. Y ellos realizaron, están realizando esto, vías, o sea, videollamadas, los familiares más cercanos que están en el hogar, llaman a dos o tres, le están haciendo sus rezos, le hacen su misa, sus oraciones y demás, y lo hacen día a día, a una misma hora. Y esto de alguna forma les ha ayudado mucho. La pregunta que le quiero hacer, ¿cómo manejar ese impacto? No es lo mismo, por más que sea, ir preparándonos mentalmente cuando tenemos un familiar enfermo. Ahora, cuando de golpe se te va, que tú entiendes que está en la casa o que lo tienen interno y que es una persona sana y se te va, se te muere. Bueno, pues, como tú dices, son cosas en las que uno realmente no puede prepararse. Si hay una cuestión de aprender a vivir, de amar sin apego, o sea, es mucho más difícil para una persona que genera dependencias emocionales o económicas, que son factores que también cuenta, desde luego, o ambas, hacia alguien, y es más difícil si hay una dependencia. Después, es un proceso que hay que vivir, que es normal, que al principio, porque aunque estemos en COVID o no, las etapas del duelo pues son las mismas, ¿no? Un proceso de negación, yo niego, no acepto, mi mente de pronto duermo y creo que esto fue una pesadilla, que en realidad mi familia no murió, mi amigo no murió, me despierto. Entonces, hay esas alternancias entre proceso de negación y volver a darme cuenta de lo que está pasando. Después, una parte de ir aceptando y como un proceso de tristeza, que a veces llamamos esa depresión, que es parte del duelo, y ya finalmente un proceso en el que yo aprendo a ir viviendo sin esa persona. La cuestión es que no es una cosa ordenada, ¿no? Sino va cambiando un poco el orden. A veces yo estoy entrando en etapa de aceptación, que dura meses para llegar allí. ¿Qué tanto depende de la persona, de los recursos que tenga, del apoyo familiar, del apoyo profesional? Personalmente, cuando pasé por ese proceso al morir Chanel, yo recibí ayuda profesional de otra colega y yo entiendo que esto me ayudaba muchísimo. No es lo mismo la persona que no recibe ayuda profesional, aquella que sí la recibe. Doctora, aquellas personas que se aferran, como decimos nosotros comúnmente, a dejar ir el familiar, el amigo, ¿qué consecuencias le puede traer eso a la salud? Realmente cuando realizamos un duelo no elaborado, que es lo que decimos en psicología, un duelo ya patológico, pues ¿qué es lo que ocurre? Que por lo general estas personas desarrollan depresión ya como tal. No depresión cuando uno dice que porque hoy me siento triste, yo estoy deprimido. No, depresión realmente, pero esto ya es con el tiempo, ¿no? Esto no es una cuestión que en dos, tres días o en una semana se desarrolla. Por eso es que es importante, o sea, es normal que tengamos tristeza, digamos especialmente los tres primeros meses, pero si ya estamos viendo que la persona no reacciona, hay que llevarla a que tenga una ayuda profesional. O sea, que no reacciona lo llamamos en términos de que su comportamiento no sea adaptativo, o sea, que no socializa, que no tenga capacidad de trabajar, los que están todavía trabajando o estudiando, o que su ritmo de vida cambie. Pero entonces acá hay una cuestión y sobre eso todo San Francisco tiene una cuestión y es que tenemos un duelo y vamos a seguir en proceso de duelo, porque lamentablemente sabemos que por ahora estas muertes no se van a detener. O sea, tenemos un duelo como ciudad y lo vamos a seguir teniendo. Entonces, esta continuidad, doctora, esta continuidad de duelo, ¿puede crear en la persona una insensibilidad? Muy buena pregunta. Depende, depende la persona, ¿sí? Puede tener dos reacciones contrarias, ¿no? Puede ser que al contrario, me ponga hipersensible, me ponga ansioso, me ponga temeroso, porque si yo he visto morir a varias personas que conozco, aunque por lo menos he visto, aunque no sea un contacto cercano, pero somos una ciudad pequeña. Acá todos, aunque sea por referencia, tenemos conocimiento de alguien, aunque no conozcamos directamente a la persona, Ah, pero ese era el tío de mi vecino, de mi hermano, ¿sí? Entonces, puede pasar que empiece a crear temores en mí, de que pueda fallecer yo, que puedan fallecer mis familiares, mis amigos, entonces eso puede ocurrir. O también la persona que por protegerse, aparentemente, se sensibiliza. Ah, pero qué sé yo, en Italia ha muerto más gente, no sé qué, y si a mí me tocó, me tocó, y se murió alguien de mi familia. Pero en realidad, por lo general, digamos, es una máscara que nos ponemos para tratar de protegernos porque nos sentimos vulnerables. Por eso es muy importante que entendamos que San Francisco de Macorís debe ser atendida en términos emocionales, porque estamos en unos duelos colectivos que además no van a parar. Doctora, en ese sentido, usted entiende que necesitamos ayuda como pueblo y de manera individual, quien tenga la forma de tener a esa persona que le dé soporte, ya a nivel profesional. ¿Qué usted recomienda o qué se está haciendo en San Francisco para ayudar a una comunidad, a un pueblo que está afectado de forma importante por esta situación? O sea, a nivel profesional, ¿qué se está haciendo o se piensa hacer la asociación de psicólogos? Sobre eso, ¿qué información usted tiene? Tenemos en este momento tres movimientos. Uno que se están tratando de unificar un poco. Uno fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene la línea de ayuda psicológica relacionada con los temas de COVID, que incluye la cuestión de los duelos, ¿verdad? Por COVID. También está Salud Pública. Ha hecho un listado que ustedes, tanto está circulando en redes sociales, como pueden encontrarlo en la página web, de psicólogos a nivel nacional que voluntariamente están prestando los servicios, aunque hay que aclarar que tanto lo de la UAS como lo que estamos hablando de Salud Pública, como lo del aspecto del Colegio Dominicano de Psicólogos, que inicialmente teníamos acá en San Francisco 32 colegas, que por cierto la lista con sus teléfonos se publicó en el Jaya, para las personas en el Jaya digital pueden acceder a esa lista. Y desde el día de ayer el Colegio Mexicano de Psicólogos, a nivel ya nacional, ha presentado una inquietud puntual de pensar qué estrategia vamos a utilizar para intervenir en la provincia de Duarte, porque no es lo mismo que el resto del país, o sea, la situación que estamos viviendo es distinta. Entonces se está creando una estrategia. Yo he propuesto que se hagan intervenciones grupales y también he pensado en ese proceso del duelo. Inicie la semana pasada, todos los sábados de 4 a 6 de la tarde, de manera gratuita. Estoy ofreciendo a las personas que tienen problemas de ansiedad, muchas emociones negativas, tristeza, angustia, ante el duelo, sesiones grupales totalmente gratuitas que se hacen a través del Meet de Google, y estoy proponiendo ese tipo de intervenciones a nivel de duelo también. O sea, que no solamente yo, sino que hayan otros colegas que sean expertos en intervención grupal, virtual, porque son unas habilidades distintas de las que uno tiene normalmente, no todos los colegas están capacitados para esto, porque es una modalidad bien diferente, pero sí hay, desde luego, en el país. Entonces estamos identificando y espero que esta semana saquemos esa estrategia para que de manera grupal también podamos atender a las familias que están en duelo. O sea, el Colegio Dominicano sí ha manifestado su intención de apoyar especialmente a la provincia y a Duarte. Hay una fuerte intención de los colegas del Este que tienen muchas ganas de apoyarnos, los colegas de Santiago, de Puerto Plata, que se han comunicado directamente y han manifestado su apoyo tanto a los psicólogos de acá como también a la población en general. Quiero resaltar y agradecer y felicitar a la doctora por esta iniciativa. Son excelentes, muchachos, amigos televidentes, este foro que se realizó el sábado, participé en él, lo habíamos anunciado acá en el programa, mucha gente participó y a veces a la gente no le gusta tomar la iniciativa posiblemente, doctora, no, que es un foro como eso, se trata de temas psicológicos y de ayuda y colaboración, a veces nos renegamos, pero es excelente y ayuda muchísimo y las técnicas que se realizan, fenomenal. Muchísimas gracias y felicitarla, doctora, por esta iniciativa desprendida de su parte. Muchas gracias, muchas gracias, Andrea, por tu participación y por estas actitudes de desprendimiento que ha manifestado con todo el pueblo de San Francisco, de Marcos, y el resto del país, porque por la vía que lo estás haciendo, te permite interactuar con todos. Yo quiero incluso comentarles que participaron varios dominicanos que se encuentran fuera de la República Dominicana. Magnífico, magnífico. Es bien importante. Gracias, señores. Era la doctora Andrea Manjarres, psicóloga, una amiga y compañera que está con nosotros cada semana. Así es que gracias, Andrea. Nosotros vamos...